bendito sea la misericordia del señor amos libro de amos y vamos a estar leyendo verdad unos versos quiero que vayan conmigo a la palabra del señor vamos a leer el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 y luego vamos a leer del capítulo 3 el 7 y el 8 amos 1 2 y luego 3 7 y 8 y dice así a la bendición del dios trino padre hijo y espíritu santo amén la palabra de amos que fue uno de los pastores de tecoa que profetizó acerca de israel en días de usías rey de judá y en días de jeroboán hijo de joas rey de israel dos años antes del que dijo jehová rugirá desde sion y dará su voz desde jerusalén y los campos de los pastores se lutarán y secará la cumbre del carmelo vamos al capítulo 3 gloria al nombre del señor aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios déjenme buscar 7 y 8 porque no hará jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos si el león ruge quien no temerá si habla jehová el señor quien no profetizará palabra de jehová y ya el varón oro por ella gloria al nombre del señor aleluya en esta noche quiero ser breve le voy a tomar 15 minutos pentecostales bajo el tema te lo dije dile a tu hermano que está a tu lado te lo dije te lo vengo diciendo te lo estoy advirtiendo aleluya oye pastora que tema más raro pero te lo dije oh gloria al nombre del señor aleluya a mí alguien me dijo te voy a traer este micrófono para que corras por toda la calpa pastora yo dije dios mío yo verme correr por toda la calpa que bonita es la gloria del señor mire mi hermano había un profeta profeta de los menores llamado Amos y Amos le tocó un trabajo muy particular gloria al nombre del señor aleluya Amos vendía unas pieles que eran de animales y también vendía higos gloria al nombre del señor y en aquel momento él se estaba haciendo su dinerito porque estaba empleando su tiempo en algo que él sabía hacer se levantaba de madrugada bien temprano por ahí hay un refrán que dice que el que madruga pero el que se levanta a la una en la tarde luego sonríe sonríe oh gloria al nombre del señor el que cuando se dice que hay ayuno se queda durmiendo gloria al nombre del señor el que no viene a las campañas de oración gloria al nombre del señor aleluya el que no se viene a gozar en la voluntad de Jehová gloria a Dios aleluya en aquel día Jehová le va a decir te lo dije oh gloria al nombre del señor aleluya aleluya el que Dios del cielo se le reveló y le dijo mira Amos ahora yo quiero que tú seas pastor y profeta mío y tú vas a ir a la ciudad de Betel y vas a decir lo que yo te diga yo me imagino a Amos que diría ahora sí yo me gano mis chavitos vendiendo me voy de pastor de profeta me voy a morir de hambre sí porque lo que voy a coger es cantazo y dice la palabra que Amos se fue tranquilamente y empezó a observar la ciudad y cuando empezó a observar la ciudad empezó a ver cuántos robos había empezó a ver cuánta idolatría había empezó a ver que Jerusalén estaba siendo bendecida pero los grandes intereses se estaban quedando con el dinero del pobre yo no sé usted pero nosotros no estamos lejanos a ese tiempo o sea que aquel tiempo que estábamos es el mismo tiempo que estamos hoy gloria al nombre del Señor aleluya cuando los grandes intereses y el gobierno te quiere quitar los poquitos que tú tienes quedarse con ellos y siempre verte en el suelo y la única oportunidad que tú tienes cuando le sirves a Dios que Dios es el dueño del oro y de la plata y es justo contigo y te da lo que tú te mereces si lo trabajas gloria al nombre del Señor porque sentado en una cama no esperes que Dios te va a traer el oro y la plata porque nosotros tenemos que con el sudor de nuestra frente buscar lo que nosotros nos vamos a comer día a día eso dice la palabra oh gloria al nombre del Señor pero hay dos o tres que se sientan y van y dicen agua ven tengo sed agua ven y van a esperar que una mano saque el agua del refrigerador y se la traiga pues déjame decirte que eso no es así porque en que si usted dice que hay tiempo para todo tiempo para reír tiempo para llorar tiempo para trabajar hasta tiempo para perder el tiempo oh gloria al nombre del Señor aleluya mi alma te adora Jesucristo y sabe una cosa los grandes intereses estaban comiendo a aquellos pobres como está hoy día el capitolio y Diego que lo ponga bien grande en internet para que me escuchen como está hoy día en el capitolio que esta gente se quiere comer a los demás oh gloria al nombre del Señor aleluya pero quiero darte una noticia el Dios del cielo está velando la isla del Cordero el Dios del cielo está mirando a Puerto Rico y el Dios del cielo va a bajar juicio sobre esta isla oh gloria al nombre del Señor aleluya el Dios del cielo tiene un dedo puesto sobre esta isla y ustedes sabrán aquí como dije en el programa de Rubén Sánchez quien es Jehová de los ejércitos no hemos aprendido todavía a conocer quien es el Dios que nos llamó aleluya y registra la palabra que Amor se fue para su casa y dijeron Felipe yo dejan lo que estoy vendiendo y mi chavito por irme a predicar a aquel chorro de gente que está haciendo lo que le da la gana te equivocaste Dios buscate a otro que para allá yo no voy oh gloria al nombre del Señor aleluya pero el Dios del cielo cuando te dice eres tú el Dios del cielo cuando dice eres tú el Dios del cielo cuando dice eres tú no se cambia ni se quita Él va a seguir detrás de ti hasta que se cumpla la palabra hasta que se cumpla lo que Él designó en tu vida porque nosotros no nos escondemos del Dios del cielo el Dios del cielo te ve hasta debajo de la tierra oh gloria bendito sea tu nombre Jesucristo y dice la palabra que el Espíritu de Dios empezó a molestar la voz levántate te dije que fuera y amor ay como que un pajarito me estaba hablando como que alguien me dijo algo como que yo no lo escuché ah olvídate esos son voces amor vete y predica de aquella ciudad porque si no lo haces yo voy a hacer de ti lo que yo quiera te voy a postrar en una cama te voy a poner en un sillón te voy a quitar la vida porque yo soy el Dios que hago lo que quiero con el ser humano y el ser humano tiene que aprender a obedecer la voz del Señor como mi alma te adoro usted sabe cuando no es lo mismo llamar y usted ve la gente cuando habla y dice si yo me muero ya yo no voy a sentir más nada quiero darte una noticia cuando tú mueres tu cuerpo está ahí pero tu alma dice la palabra que va a condenación o a vida eterna y eso lo decides tú nosotros no podemos estar jugando en estos tiempos porque ahora mismo podemos salir por ahí usted no sabe ay pero pastor usted siempre está asustando no estoy asustando te estoy diciendo lo que estamos viviendo la realidad de Puerto Rico tú vas a comer a cualquier centro y te pegan un tiro y tú inocentemente y tú no sabes ni por qué porque estabas en un lugar y el enemigo dijo me voy a aprovechar desde que anda fugitivo del Señor y me lo voy a llevar porque ya Dios le dijo muchas veces haz mi palabra haz mi voluntad como no me quiero obedecer me voy a aprovechar y me lo voy a llevar oh gloria al Dios del cielo mi hermano esto no son fábulas ni cuentos esto es la realidad que estamos viviendo pero llegó el momento que Amor dijo mira yo voy a yo voy a yo voy a obedecer a Dios yo me voy a la ciudad y voy a ir a predicar oh gloria al nombre del Señor ¿cuántos en esta noche estarían dispuestos a irse a predicar? ¿cuántos irían a la fortaleza y le dirían al gobernador de Puerto Rico mire gobernador la palabra dice que si mi pueblo se humillare Jehová tiene misericordia del pueblo pero tiene que humillarse desde el rey tiene que humillarse desde el gobernador tiene que humillarse desde aquel que está ahí arriba porque es que el Dios del cielo es un Dios de orden y el Dios del cielo no va a hacer nada si tú no vas a hacer nada primero oh bendita la misericordia del Señor el pueblo del Señor tiene miedo y está escondido no quiere hablar no quiere decir y Amor fue a aquella ciudad y empezó a hablar y empezó a predicar y la gente está loco se guía de largo y no le hacía caso y dice la palabra que Amor se molestó se fue para su casa y dijo ay yo no voy a predicar nada si estoy predicando ahí todo el día y esta gente no me hace caso pero volvió del cielo el Dios del cielo y le habló y le dijo no Amor es que no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo no es así no es como tú quieres no es las palabras como tú las quieres decir no es lo que tú quieras que salga de tu boca lo que tiene que salir de tu boca es espiritual lo que tiene que salir de tu boca es del Dios del cielo y para que salga el Espíritu de Dios tiene que haber ayuno tiene que haber oración tiene que haber sometimiento tiene que haber la voluntad del Maestro no te creas que comiendo arroz bichuelo y chuleta 24 horas se va a mover el Espíritu tenemos que sacar tiempo para dárselo al Señor como tú sacas tiempo ayunando usted sabe lo más que le agrada al Dios del cielo el ayuno cuando usted deja de comer se abstiene de comer y le da al Señor usted verá se va a acordar de esta que está aquí con gloria al nombre del Señor Aleluya y Amor escuchó la voz de Dios que es bueno cuando somos obedientes que es bueno cuando Dios nos habla y decimos si Señor sabemos que eres tú si porque hay algunos mire aquí no pasa esto en la calva eso es allá en Aguadilla que Dios habla y ellos miren rapidito se enderezan rapidito hacen lo que Dios quiere que haga no espere que Dios te postre en una cama para después estar llorando y estar diciendo está bien Señor voy a hacerlo ahora métete antes con el Señor Aleluya y fue Amor y volvió a la ciudad y empezó a predicar oh gloria al Dios del cielo y cuando empezó a predicar el Señor el Dios del cielo decía ahora si tú vas a hablar lo que yo te dé y empezó él oh aquí voy a predicar la palabra del Señor tres cosas hay con Gaza y aún cuatro no quitará el Señor cuando mencionó a Gaza que era una ciudad de Jerusalén ¿ah? ¿qué hicieron aquella gente? empezaron a decir espérate vamos a escucharlo porque Gaza era de sus enemigos y como estaba hablando de sus enemigos ellos querían escuchar porque nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar no queremos oír lo que verdaderamente Dios nos quiere hablar si Dios te dice coge un megáforo y vete a la plaza para allá yo no voy coge el megáforo y vete a la plaza y haz las cosas en orden para que tú veas la bendición de Dios sobre tu casa bendito sea la misericordia del Señor y volvió a vos y decía tres cosas va a ser Jehová y no va a quitar el castigo con Damasco y ellos ay Damasco también y ellos se arremolinaron ah porque estaba hablando de Damasco estaba hablando de otro de sus enemigos y nos gusta cuando el Señor le da palos a otros pero cuando Dios nos habla a nosotros cuando Dios nos dice las cosas decimos eso fue la pastora en la carne la pastora lanzó el diablo mira arrepiéntete y métete con Dios para que tú veas quién es el Dios de los ejércitos te gusta la miel pero el ajenjo te amarga bendito sea la misericordia adora 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 aleluya y volvió el profeta tres cosas ha dicho Jehová y mencionó a Tiro mencionó siete ciudades faltaba una cuando mencionó a Jerusalén ay ahí fue se dañó la cosa se dañó el mensaje ya lo que estaba diciendo amor no le gustó aquel pueblo porque le estaba tocando la llaguita le estaba diciendo a Israel lo voy a tomar yo y voy a bajar juicio sobre esta tierra como Jehová ha dicho con Puerto Rico viene un terremoto viene viene la ciudad se va a destruir el mundo de Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico va a saber quién es Jehová de los ejércitos y hay gente que no ha guardado hay gente que no tiene nada en la alacena porque hay gente que todavía no ha aprendido a escuchar la voz de Dios hace tres días estaba en mi casa y es la primera vez que me pasa y empiezo estaba con mi niño entre el hospital y mi casa y el otro y yo le doy la gloria a Dios cuando tengo que ir al hospital ¿está loca pastora? no si le doy gloria a Dios es lo bueno tengo que darle la gloria a Dios cuando tengo que padecer el martes cuando mi niño mayor se levantó y me dijo mamá no puedo respirar siento que me va a dar un ataque un niño de ocho años y yo dije mira muchachos ven acá lo ungí primero con aceite le oré saqué la máquina de terapia y empecé a darle sus terapias de ahí me lo llevé al doctor y el doctor ¿sabe lo que me dijo? le acabas de salvar la vida a tu hijo porque tu hijo estaba teniendo un ataque de asma pero ¿sabe qué? yo he creído en un Dios poderoso y lo que Dios me dio nadie me lo va a quitar aunque yo lo vea como lo vea lo que Dios me dio es mío oh gloria al nombre del Señor aleluya yo no sé cómo hay gente que permite que el enemigo le arrebate las cosas de sus manos mire usted es un hombre y una mujer inteligente si usted ve que Satanás se mete en tu matrimonio venga a reprenderlo con ayuno y oración esto no es venir aquí y cantar corito esto no es venir aquí y decir dos o tres palabras esto es cumplimiento esto es obediencia y esto es tú decir Jehová tú estás conmigo y tú vas a arreglarlo todo oh gloria al nombre del Señor mire yo siento una gloria poderosa ahí los hermanos cantaban y decía suelta mi familia suelta mi salud suelta mi matrimonio tú tienes la autoridad para decirle a Dios del cielo suelta lo que es mío oh gloria al nombre del Señor aleluya mire mi hermano y aquellos israelitas pero antes de decir lo de los israelitas quiero terminar el sueño y estaba en mi cuarto y entre dormido y despierta velando a mi niño porque cuando llegué el otro estaba ardiendo en fiebre y yo dije wow Señor gracias por todo y quedándome dormida empecé a ver y a sentir un terremoto y yo me metía debajo de un billar que yo tengo en mi casa familiar me metía debajo de él y ahí yo empecé a ver a varios hermanos de la iglesia que estaban ahí y empezó la tierra a temblar y empezó la tierra a rugir gritaba como un león y empezó un torbellino a moverse y las aguas empezaron a salirse y una voz me dijo lo que yo hablé lo voy a cumplir lo que yo predestiné de castigo para esta isla lo voy a cumplir y mi gente todavía no se ha preparado mire yo va habla aquí salte de ahí viene no te quedes ahí viene algo grande y la gente se queda como si nada amén gloria a Dios aleluya santo ¿sabe a quiénes se parecen? a los egipcios a los israelitas que sacaron los israelitas que salieron de los egipcios que Dios le dio la libertad que le pudo ver la gloria del Señor que los llevó hacia un lugar de tierras prometidas y nunca conocieron quién era el Dios que los sacó del cautiverio así los comparo y le voy a decir una cosa Jehová no está jugando te lo dije aleluya aleluya y Amós le dijo en aquel momento lo que el Espíritu Santo quería que le dijera pero el rey se molestó siempre hay un chota eso no ocurre dentro de la casa de Dios aquí no pasa siempre hay uno que le gusta hablar de más y fue allá y le chismió al rey le dijo ahí hay uno que está hablando ahí cosas incoherentes que si viene esto que si viene la otra y vino el rey y mandó a Macías que era el jefe de los sacerdotes y lo mandó donde Amós allí me imagino yo con mucha cosa y con mucha escorta a quizás enfrentársele y a meterle miedo Satanás viene a meterte miedo el enemigo viene a meterte miedo el enemigo viene a rugirte como un león y tú en vez de echar para adelante y de pelear contra ese león ¿sabe lo que hace? te esconde y te echas a una esquina gloria al nombre del Señor aleluya mi alma te adora ¿sabe qué? aquel rey mandó a Macías y a Macías se enfrentó Amós y le dijo mira mijo déjate de estar predicando lo que tú estás predicando porque eso te va a traer problemas el rey no quiere tú tienes que irte vete a Tecoa de donde tú eres de allá del sur de Jerusalén vuelve allá y quédate tranquilo no te busques problemas pero ¿sabe lo que le dijo aquel siervo de Dios? porque el siervo que tiene a Dios no tiene miedo de pararse de frente y decir las cosas que tiene que decir le dijo hagas lo que hagas Jerusalén se ha vuelto idólatra Jerusalén está abusando de los oprimidos Jerusalén se está quedando con el dinero del pobre y Jehová enviará castigos sobre Jerusalén mi alma te adora oh Jehová de los ejércitos usted sabe lo que es una palabra como esa usted sabe lo que es decirle a aquel hombre una palabra como esa pero cuando el Dios del cielo anda contigo no le puedes tener miedo a nada cuando el Dios del cielo te dice María ve allá y predica María ve allá y predica porque este es el año de tu bendición María este es el año donde Jehová va a traer muchas cosas a tu vida María este es el año donde se arreglan muchas cosas María este es el año que Jehová te va a dar una felicidad grande anota lo que te estoy diciendo hoy Jehová va a resolver una situación lo va a dejar libre y verás lo que va a hacer dice el Espíritu este es el año Felipe te dice Jehová que viene una bendición grande sobre tu casa vas a ver la financiera como nunca antes vas a empezar a ver como Dios te va a poner en confianza con una persona vas a ver como Dios te va a dar algo 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 en tus manos pero dice Jehová que no te olvides de donde él te sacó que no te olvides de lo que él te ha dado que no te olvides de todos los beneficios que Jehová te ha dado y que te acuerdes del pobre en el día malo oh gloria al nombre del Señor aleluya lo que el enemigo quiere destruir Jehová lo construye cuando el Dios del cielo te dice búscame búscalo cuando el Dios del cielo te dice mírame míralo cuando el Dios del cielo te dice levántate de madrugada a hablar conmigo levántate porque estamos dos y tres horas viendo una película pero no podemos levantarnos un momentito y arrodillarnos ante Dios del cielo y decirle al Señor gracias gracias por la comida gracias por mi familia gracias por mi salud oh gloria al nombre del Señor aleluya ustedes saben cuántos están sufriendo en este momento sabes cuánta gente está en las cárceles inocentes sabes cuánta gente está muriendo en los hospitales y tú y yo tenemos la oportunidad de estar aquí tú y yo no tenemos la oportunidad de venir y darle la honra y la gloria a aquel que se la merece tú y yo estamos aquí porque Dios ha sido más que misericordioso oh gloria al no Dios del cielo oh santo aleluya aleluya la tristeza en tu vida no puede estar más te dice el Espíritu no le sigas preguntando al Espíritu por qué suceden las cosas Jehová de los ejércitos sabe lo que hace y lo que le conviene al ser Jehová aunque digas que no puedes cambiar Jehová dice que sí puedes cambiar aunque el enemigo te ponga en tu mente muchas cosas porque el enemigo quiere destruir y te quiere destruir tu familia no quiere que tú te levantes te quiere ver en el suelo te quiere ver llorando por cosas que pasaron sabes que el Dios del cielo hoy te dice levántate levántate búscame de madrugada habla conmigo oh gloria al Dios del cielo no llores más gloria a Dios mi alma te alaba estás muy dura y estás aquí porque es el último recurso que te queda el Dios del cielo sabe todas las cosas acuérdate de estas palabras que te estoy diciendo es difícil tú sabes lo que yo te estoy hablando sabes verdad que sí es difícil pero Dios algún día te va a mostrar por qué acuérdate de estas palabras y hay más te adores ¿sabe qué? Amos fue un gran profeta de Dios y yo quiero ir a la palabra y quiero que usted busque su Biblia un momento porque quiero quiero que usted y yo leamos esto oh gloria al Dios del cielo mi alma te adora Jesucristo oh gracias a Dios porque sentimos tu presencia vamos a Mons 8 quiero que lo lea conmigo porque la palabra de Dios no quiero que se altere amén gloria a Dios aleluya aquí hay personas que han venido con muchas situaciones aquí hay una mujer que vino muy triste dice el Espíritu tu esposo te dejó tu familia está en la ruina pero esta es la noche que si haces lo que el Maestro quiere que tú hagas Jehová va a arreglarlo todo el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios y el que provoca el Espíritu de Dios va a tener gran recompensa aleluya mi alma te adora Jesucristo Amos capítulo 8 dice así me ha mostrado Jehová el Señor o sea Jehová le mostró a Amos un canastillo de fruta de verano y Amos dijo que ves y Amos respondió un canastillo de fruta de verano y me dijo Jehová ha venido el fin sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más y los cantores del templo gemirán en aquel día dice Jehová el Señor muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar los echarán fuera en silencio oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra usted sabe que el que está arriba puede hacer lo que quiera te puede oprimir puede oprimir al que está abajo pero el Dios del cielo en algún momento va a sacar la cara por ti por mí el Dios del cielo en algún momento te va a dar la victoria pero sabes lo que pasa que estamos a punto de la victoria y nos queremos ir a huir no queremos terminar la carrera y esta carrera es de la que termina no es del que empieza y se queda a la mitad oh gloria al nombre del Señor gracias Miguel diciendo cuando pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan o sea cuando vendrá la comida el Dios del cielo te está hablando y el Dios del cielo a través de la palabra te está diciendo guarda guarda comida en tu granero porque va a venir el hambre va a venir el lloro el crujir de dientes y después no vas a tener de donde sacar y sabe que lo primero que decimos ay Dios mío no ay Dios mío nada el Dios del cielo se ocupó de usar a su profeta y decirte guarda alimento porque lo que viene es el día malo oh gloria al nombre del Señor aleluya aprende a escuchar la voz de Dios aprende a buscar de Dios aprende a guardar si tú compras cinco potes de salchicha guarda dos si tú compras cinco potes de espagueti guarda dos tú sabes lo que es ver a tu hijo pidiéndote comida y tú no tengas que darle tú sabes lo que es que tu niño te diga mami dame un poquito de arroz y tú no tengas que darle ah pero el Dios del cielo me va a traer me va a traer la comida créetelo el Dios del cielo te lo dijo antes el Dios del cielo te avisó mire a vos predicó por dos años antes de que sucediera el terremoto y nadie le hacía caso pero el Dios del cielo lo que dice en su palabra lo cumple al fin y al cabo lo cumple porque mi Dios no se casa con nadie sabe lo que le dijo a moja aquel pueblo si ustedes se humillan Dios tiene misericordia si ustedes se humillan pero no se humillaron no se humillaron y la gente de Puerto Rico tiene que empezar a entender ah que tiene que empezar a escuchar la voz de Dios mire como suena eso así te habla el Espíritu así te habla el Espíritu arregla tu vida arregla tus cuentas con Dios hoy la trompeta está por sonar esto se está acabando algún día vendrás a la carpa y no nos vas a encontrar algún día vas a querer estar aquí y no nos vas a encontrar al Señor al Señor se le sirve de corazón te está diciendo el Señor ahí está el toque final el toque final viene la trompeta vienen mis ángeles a buscar a mi pueblo y el que esté vestido de vestidura blanca se va conmigo y el que no se va a quedar oh gloria al nombre del Señor aleluya lo siento la gloria de mi Dios en esta noche santo aleluya que bonitas lenguas oh gloria al nombre del Señor aleluya ¿sabe qué? el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es un caballero te está diciendo en esta noche amigo que me escucha te quiero librar de la ira que vendrá si el gobernador de Puerto Rico se dignara a mirar un poquito a mi Dios si la gente del Capitolio se dignara a mirar un poquito a mi Cristo si sacaran un día y se humillaran ante Dios del Cielo quizás el Dios del Cielo dijera me voy a compadecer pero no se crean que el Dios del Cielo se va a compadecer así porque sí porque el Dios del Cielo mira de lejos al altivo más el humilde lo mira de cerca gloria al nombre del Señor y esta isla no va para ningún lado si no es bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios mi alma te adora Jesús que lo sepa el gobierno que aquí no va a pasar nada por su cuenta es por la voluntad del Espíritu y los voy a dejar en el Espíritu Santo